La economía de Jalisco muestra signos positivos, aseguró el secretario de Desarrollo Económico Ernesto Sánchez, quien pronosticó que el Estado recuperará los 32.000 empleos perdidos por la pandemia en 2020 en el primer trimestre del año y que en 2021 la inversión extranjera directa superará los 2.152 millones de dólares del año pasado. El Estado ha creado entre enero y febrero 13.611 puestos de trabajo. Yo pienso que es muy factible que ya en marzo acabemos de recuperar todo lo que desafortunadamente se perdió el año pasado por la pandemia. Las cifras son muy alentadoras, en realidad la gente sigue confiando al Estado de Jalisco, los inversiones siguen confiando y siguen moviendo para acá sus proyectos. Yo pienso que este año hay buenas posibilidades de exceder los 2.150 millones de dólares del año pasado. Usted sabe que crecimos casi 40% en 2019 a 2020 en atracción de inversión extranjera directa. Y yo veo muy factible que este año al menos igualemos lo de 2020. El secretario de Desarrollo Económico presidió la ceremonia de la primera piedra del Parque Campus Industrial Santa Rosa, uno de los primeros proyectos de la empresa jalisciense Alveo Capital. Esta compañía originalmente era una constructora que ahora incursiona en el desarrollo de parques industriales. Todo este tema del COVID abrió los ojos al mundo, de decir, China ya no puede ser la fábrica del mundo. Entonces está un proceso de, le llaman near-shoring, donde están moviendo plantas y áreas de almacenaje para exportar hacia Estados Unidos, de China hacia otros países. Los países más, digamos, que tienen estas características son la India, México y Brasil. Pero, digo, afortunadamente México es el país que se acomoda más por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. El Parque Campus Industrial Santa Rosa se construirá con una inversión de 50 millones de dólares y la primera nave estará lista en octubre de este año. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina García Solís.